El Foro de Inversión y Negocios, también llamado como el Mini Davos, realizado en Buenos Aires esta semana, tenía por meta convencer a importantes compañías de invertir en Argentina. El evento mostró varios sectores, que incluyeron la minería, la infraestructura y la construcción. Sin embargo, es el problema energético el que continúa como un obstáculo para el gobierno. Argentina presume de vastas reservas de petróleo de esquisto y gas. En la Patagonia, en la parte más austral de Sudamérica, existe un enorme potencial para la energía eólica, y el árido norte recibe la misma cantidad de luz solar que el desierto del Sahara. Las energías tradicional y sostenibles se encuentran entre los sectores que Argentina ha mostrado esta semana en el Foro de Inversiones en Buenos Aires, en una ofensiva encantadora de parte del gobierno. Cesari Trevisani dice que es difícil no enamorarse de Argentina. El grupo Trevi, una empresa de ingeniería, petróleo y gas, con un volumen de negocios anual de mil millones y medio de dólares, tiene más de 40 años de experiencia en Argentina. En este mini Davos ha predominado una sensación de optimismo acerca de los prospectos futuros de Argentina. Junto con la elevada inflación y la pérdida de empleos, los incrementos arancelarios aumentaron las cuentas de gas y de electricidad de algunos clientes en Mato. El Tribunal Supremo bloqueó ese incremento arancelario, mientras que el viernes se realizaron reuniones públicas para debatir una nueva estructura tarifaria. En retrospectiva, quizá todo el asunto de las tarifas y subsidios no se manejó de la mejor manera posible, pero yo pienso que los fundamentos, las metas que la administración de Macri está intentando lograr son correctos. Los esfuerzos del gobierno por reducir los gastos y controlar la inflación están demostrando ser dolorosos para muchos argentinos. La clave está allí. Necesita haber un mayor reconocimiento del impacto social que están teniendo algunos de los ajustes económicos. El gobierno espera salir de esta recesión el próximo año, aunque las reformas de la producción de la energía y su consumo continúan siendo un importante obstáculo. CCTV en Español